En continuación de lo que te preguntaba por Santi Simón hoy, casualmente cuando estaba por ingresar Rivera, el cambio de Herrera quizás porque se iba a recostar por ese sector, porque definitivamente la podía pasar un poco peor Simón. Y te quiero preguntar por Ramiro Funes Mori, que está lejos de su mejor versión, si quizás pensando en el partido importante que se viene, el Superclásico en la Bombonera, quizás por qué no regresar, la posibilidad de regresar a las bases, con González Pires y con Milton Casco en el sector derecho. Bueno, primero no miré al rival para hacer el cambio de Santi Simón, Santi Simón junto con Milton Casco en los dos partidos anteriores fueron los jugadores que más metros en intensidad hicieron, eso genera un desgaste extra, pero bueno, siendo la banda es normal que así sea, porque los laterales de River tienen que pasar tantísimas veces hacia adelante, y encima tienen que hacer repliegas hacia atrás largo porque jugamos la gran cantidad de tiempo, me refiero a los dos partidos anteriores de la semana sin campo rival. Y quizás no iba a estar entero para terminar los 90 minutos de lo físico, Andrés es un chico que tiene oficio en la posición, que físicamente también está muy bien, sabía que el Santi no iba a jugar los 90. ¿Qué más me preguntaste? Bueno, a ver, el análisis lo voy a hacer de puertas adentro a partir de esta noche, en referencia al partido de hoy, sí creo que la defensa del partido anterior hizo un gran partido, bueno, hoy dentro de esa superioridad que quizás tuvo el Barfield en el segundo tiempo, hay que revisar el mecanismo del funcionamiento para corregir errores. Hoy nos tiraron 15 cornes en contra, teníamos una debilidad muy grande con eso, bueno, hoy los 15 creo que lo defendimos, hay que seguir trabajando en todos los detalles que el puro provoque.